Aunque eso no es lo principal, sí quiero decirles que a su regreso nos vamos a volver a reunir y todos van a recibir una recompensa del gobierno que represento. No es un asunto personal, porque el funcionario, el servidor público, no es más que un simple o sencillo administrador de los dineros del pueblo. Pero va a haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación, incluidos desde luego los entrenadores, los médicos, todo el personal que participe. Y algo especial para los que nos traigan medallas. Pero sí a que eso no es lo fundamental. La gran recompensa es representar a México con mucha dignidad y poder en el podio escuchar nuestro himno nacional con mucho orgullo y poder gritar ¡Viva México! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!